y aquí estamos en un nuevo vídeo de megaman x2 y ahora vamos a la base de los x hunter a ver quién nos deparará el futuro quién estará aquí malditos x hunter y otro rolón mega man el juego de los rolones a ver a ver a ver qué será a ver si nos encontramos de nuevo con sigma sigma de los cojones que nos viene intentos de la vida vamos a una una de las vidas bueno pará en 100 género loide es bueno y si más que de una vida habrá alguna cosa secrecia pero yo voy a apretar lo voy a ocupar el poder nuevo para allá A ver Güey, ¿qué siempre hace eso? A ver No, no, siempre hace eso Vámonos Vámonos, vámonos A ver, veo un poder nuevo Este poder ¡Ay! Lo convierte en cristal, güey ¡Ah, qué interesante! Interesante, pero es medio lento Pero no importa Vámonos Vete, hijo de tu madre Vámonos Muerte, maldito destornillador Destornillador maléfico Sí que sí, sí que sí Estos destornilladores son maléficos Ya lo saben de ¡Uy! No llegué, güey Méndigo Méndigo, destornillador maléfico Destornillador, hijo de Es decir Que busca El comunismo de Sigma Vámonos ¿Habrá algo aquí? Nada Vámonos Méndigo Sigma Sigma comunista El comunismo no funciona Sigma Entiéndolo de una vez Entiéndolo de una vez El comunismo no funciona Vámonos Vámonos Cambiando por todos los poderes Uy, esta cuestión me va a matar No, 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 no De nuevo Vámonos Ahora sí que sí Ahora sí que sí Te matamos, engendro Hijo de la ñunga Uy, no podemos No alcanzamos Matarlo Al Al hijo de De su De su madre Vámonos Vámonos Matamos El engendro Tendremos Tendremos que matar a Tendremos que matar a De nuevo a Xeris A Gil Y al Viola Eh, estamos por verlo Estamos por verlo Ojalá que no Porque es un enemigo formidable Bueno, ojalá llegue Sigma Y diga Ah, son pendejos A ver, a ver Quiero usar el Black Hole A ver qué pasa Uy, está roto Literalmente Un black Un hoyo negro Hoyo negro magnético Uy, otra vez esta cosa Puremos, apuremos la cosa Vámonos Secreta Quería matarlo Pero recién maté al Tendremos lo que ensaron a él Pero Maté al otro Y no pasó nada Secreta ¿Qué me haces? Hace rato que no lo vi esto Ah, pero una puerta secreta Que llega Marte Pero que hay arriba La pregunta es Que hay arriba Abajo es canon O arriba es canon Secreta Vámonos Vámonos Creo que Creo que acá estamos Acá es canon O arriba Ni idea Vámonos Creta Nos le junto una Marete Uy, una vida Creo que Creo que Acá es la parte secretilla La parte jugosa Creta y electricidad Y ahora Y ahora ¿Cómo le hago? Las burbujas Buenísima Ahora tengo que saltar ahí Creta Oye está difícil ¿Dónde están Las minas? Aquí están las minas Las minas las puedo guiar Buenísima Y activo un poco de vida Cambio Buenarda Ahora tengo que subirme Es el único Pero Buena Festa Muérete Buenísima Uy, casi me caigo Es difícil Estar aquí arriba Uy Buenísima Buena Matamos a uno Vamos Vamos por el otro Buenarda Los matamos Ay, sí Ay, eran como dos caminos Nomás Bueno Me da curiosidad Bueno La curiosidad Matar a Torbellino Ay, como lo mismo Ya, vámonos más Vámonos más Estaba perdiendo el tiempo Y vida Nos fuimos Cresta Estas cosas de nuevo Como la odio No, 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 no Vámonos a ver Si que sí Esta cuestión Siempre tengo que venir Si quiero una vez Por la cresta Vámonos Hijo de ñafle Muérete Lo matamos Al verdadero hijo De la ñonga Va a ver si hay algo Por aquí Voy a ocupar El visor El visor ¿Dónde estás? Aquí está Nada bueno Proviado Un enfermo loide Vamos a ocupar El black hole El loyo negro Está rojo El loyo negro Está buenísimo Me pregunto ¿Qué eran los otros poderes? Uy, 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 uy Bueno Igual murió Uy Ya llegamos Contra el boss ¿Qué era este? Me pregunto ¿Qué era El pincho? ¿Dónde está el pincho? Me quito el pincho A ver qué hace Uy, se hace hiper largo Vamos con este A ver qué hace No hay ni idea Vamos nomás A ver ¿Quién nos depara aquí? ¿Quién nos depara el futuro? Vámonos ¿Quién es aquí? ¿Violent? ¡Violent! Creta Uy, así que ese era nuestro poder Creta ¿Cuál será La debilidad de Violent? Ni idea Las burbujas, no creo Cuidado Ya está Hijo de tu madre Bueno Con las burbujas Le hacemos daño Por lo menos Estamos cerca Vámonos Uy Vámonos Márate Cuidado ¿Y el cristal? Tampoco ¿Con qué le hacemos daño? Con esto No Me ayuntó Cuidado de vuelta Méndigo Méndigo perro Uy, uy, uy No le hacemos nada No Vámonos Ahora sí que se matamos Vamos a ocupar Las burbujitas Que funcionaron bien A ver qué hace Uy Tengo un escudo protector De burbujas Vámonísima No funcionó mucho Así Vámonos Tengo que estar cerca Para que le haga daño Uy, le hice carlete Daño Vámonos Te comere, te comere Buenísima Más humillante Más humillante posible Más humillante posible Este video Y si así Déjenme un like Que lo vea Un like enorme Del porte de Violent Y si no están servidos Por favor Describanse Que si me vería Muchísimo En los comentarios Comenten Malditos X Hunter Y nada Nos estaremos viendo En un próximo video Adiós Hasta la próxima Más humillante Más humillante Más humillante